España decretó el viernes el estado de alarma en Madrid. La medida concentra la gestión en el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez luego de que la justicia anulara la decisión del gobierno de confinar a parte de la región de la capital, que entró en vigor hace una semana. El confinamiento perimetral para evitar la propagación del nuevo coronavirus se aplicará en principio por 15 días y afecta a unos 4 millones y medio de habitantes. Se restringe la entrada y salida de personas en los municipios de más de 100.000 habitantes con una alta incidencia, salvo para aquellos desplazamientos justificados que se produzcan con motivo de asistencia a centros sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o legales. La tasa de contagio por coronavirus en la región duplica a la del resto del país y el gobierno central teme que la situación se propague a otras comunidades autónomas. Las nuevas restricciones son criticadas por las autoridades conservadoras de Madrid. Quienes defienden que las restricciones impuestas selectivamente desde septiembre en los barrios con más contagios, especialmente zonas obreras al sur de la región, ya estaban dando resultados. Cada día que pasa, con los datos avalándonos, vamos a pedir que levanten el estado de alarma. Con la llegada del otoño boreal y sin que se haya encontrado una vacuna ni ningún remedio eficaz, el virus sigue circulando a un ritmo acelerado en varios países europeos. Ni siquiera Alemania, hasta ahora un modelo en la gestión de la pandemia, escapa de esta segunda oleada. Y la canciller Angela Merkel advirtió que si los contagios no se estabilizan en 10 días, habrá nuevas restricciones. Todos sentimos que las grandes ciudades, las áreas urbanas, son ahora el escenario donde veremos si podemos mantener la pandemia bajo control en Alemania, como lo hemos hecho durante meses o si perdemos el control. Sin embargo, las cifras de Alemania siguen siendo muy inferiores a las de otros países europeos con una población similar. En la última semana la pandemia se aceleró claramente en el viejo continente, con un 28% más de infectados. Hoy en día el número de contagios diarios es cinco veces mayor al de hace tres meses.